Y no vendo porque ya subirán. Este es un error que está muy relacionado con el que habíamos dicho del tiempo. Alguien compra acciones de una empresa, esas acciones se van para abajo y, bueno, pues espera a que suban, ¿no? Porque, bueno, porque no tengo prisa y ya subirán, ya volverán a estar. O sea, nadie nos asegura que unas acciones vuelvan a subir, ¿vale? En absoluto, nadie. Por más que sea una empresa que haya sido muy importante en los últimos años o, bueno, una empresa que haya sido potente, ¿no? Tenemos un claro ejemplo de General Motors, que fue una empresa que había estado cotizando muy bien y, bueno, pues fue la quiebra, ¿de acuerdo? O sea, cualquier empresa en cualquier momento puede quebrar, ¿vale? Así, pues, el no vender porque ya subirán también es un error que no debemos cometer. Fijaros aquí, en esta cotización, como tenemos que llegaron a estar en 400, ¿vale? No sé si son 400 dólares, incluso más, ¿no? 550. Pues si alguien tenía acciones de esta empresa, pues bueno, aquí en este punto igual dijo, bueno, yo no vendo porque están a 300 y ya subirán. Fijaros, ¿vale? Esta es una empresa, pues que se ha ido a quiebra, ha dejado de prácticamente a 1,5. Es verdad que este es un ejemplo muy exagerado, ¿no? Pero bueno, es un gráfico real de una empresa real y ha ocurrido, ¿vale? Con lo cual, pues debemos estar preparados y saber que el no vender unas acciones que poseemos porque ya subirán es muy mala estrategia. Gracias. 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 Gracias.